La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días No me vengas a decir que te gustan Que te gustan más los peles, ¿no? ¿Te parece que vayamos a casa a tomar algo? ¡Tres mil dólares te debes militar! ¡Tres mil dólares! ¡Vos sos un hijo de puta! ¡No tenés corazón, tengo mi orgullo! Que no tenés los huevos para ser quien sos Delante de tu hijo no podés ni ser padre Uno de estos días me voy a ir, me la voy a tomar A ver si se acuenta de todo lo que hago Vos y mi mami se van a separar Pensá que nosotros no nos dimos cuenta que ni a casa Bueno, bueno Gracias 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 Gracias.